Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana en la clase de español vamos a seguir revisando los sinfones. Vamos a dar un pequeño repasito al concepto de los sinfones. Bueno, un sinfón es un grupo consonántico que aparece dentro de la misma sílaba. O sea, son dos consonantes juntas en la misma sílaba. Y esta semana vamos a revisar bl, bla, ble, bli, blo, blu. Vamos a revisar pl, pla, ple, bli, blo, blu. Vamos a revisar pr, pra, pre, pri, pro, pru. Vamos a revisar pl, pla, ple, bli, blo, blu. Y también vamos a revisar pr, pra, pre, pri, pro, pru. Si parece mucho pero no te espantes, va a ser una por día. Así, vamos a tener que con la sílaba bl, tenemos palabras como blanco, hablar, neblina, roble, bloque, blusa, ombligo. Entre muchas otras. Con pl tenemos planeta, explicar, diploma, explosión, pluma, planta, playa. También existen muchas más. Tenemos con pr, tenemos precio, premio, presea, primavera, presidente, prensa. Con la fl tenemos flores, flamenco, flaco, flauta, inflar, flan, influenza que está tan de moda hoy en día. Y con la pr tenemos fresas, fruta, frasco, frijol, frío, fragata, frazada. Ahora, la forma de trabajar en el cuaderno, ¿cómo va a ser? El día, bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica de trabajo para esta semana con estas sílabas. Vamos a tener que el día lunes, el primer día de la semana de trabajo, vamos a trabajar con la sílaba bl. Y vas a escribir todas las palabras que te encuentres, todas las palabras que quieras escribir, que sean varias, que tengan esta sílaba en su palabra. Blanco, hablar, blusa, oblea, neblina, doblar, ensamblar, población, ombligo. Y insisto, las que tú encuentres y escribas están muy bien. Vas a escribir y vas a ilustrar, vas a escribir, ilustrar, o sea, vas a escribir la palabra y vas a hacer un pequeño dibujito. O puedes hacer recortes, utilizar recortes. El día martes, vamos a trabajar con la sílaba bl, y en vez de hacer la plana repetida de las palabras, vas a escribir todas las palabras que te encuentres, que tengan esta sílaba. Planeta, ilustras, explicar, ilustras, diploma, explosión, pluma, playa, planta, plástico, plata, son algunas de las que yo agregue. El día martes, ilustras con dibujos o con recortes, y escribes la mayor cantidad de palabras que gustes y que te quepan en la página. El día miércoles, vamos a trabajar con la sílaba per. Así, tengo yo precio, premio, presea, primavera, prensa, presidente. Aquí agrego una palabra que es prima, aquí otra palabra que es promesa, y apresurar. Fíjate, esta mamá y esta niña que van con el perrito, corre y corre porque llega tarde. Tenemos también que el siguiente día vas a trabajar con la sílaba f, lo mismo, en vez de repetir todas las palabras, vas a buscar palabras nuevas y vas a escribirlas y a ilustrarlas. Flores, inflar, flojela, flamenco, flauta, flan, fleco, flecha, influenza por aquí. Y el día viernes, trabajaremos con la sílaba fur, buscar la mayor cantidad de palabras que puedas, ilustrarlas. Y yo puse fresas, frío, frijol, frasco, fragata, pregadero, quizá pregadero, fruta, frontón, frituras. Si te fijas, cambiamos esta semana un poquito la forma de trabajo, que en vez de que sea la misma palabra, muchas veces repetida, pues que puedas meter en tu vocabulario palabras nuevas y sobre todo que practiques la pronunciación. Con los sinfones lo más importante es practicar la pronunciación. Ahora bien, vamos a trabajar también lectura de comprensión. Te voy a poner unas lecturitas, preguntas y las vas a contestar en tu cuaderno, las preguntas. Las lecturas van a venir también en la guía, pero las pongo aquí para explicarlas. Sí, tengo una lectura que es sobre un hipopótamo, tiene la letra H. Dice, el hipopótamo tiene una amiga, es muy pequeña, es una hormiga. Juntos las horas suelen pasar, tardes enteras en la humedad. Un horrible calor, todo lo llena, el sol hiriente, todo lo quema. En él, el río disfruta hundirse, ella en un hueco puede cubrirse. Una lectura pequeñita, utiliza la letra H en muchas palabras, porque también recuerdas que te platiqué que la única forma como sabemos cuando una palabra se escribe con H, pues es leyendo. Sí, tienes otra lectura que es acerca de Don Javier, él es Don Javier. Y tienes otra lectura, que es la última, que es sobre una japonesa que viste un kimono y es amiga de un koala. Entonces, también esta es una palabra con la letra K. También es solo leyendo, vas a saber qué palabras al final del día, pues se escriben con la letra K. Vas a escribir las preguntas que tienen en la guía en tu cuaderno y las vas a contestar, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya sabes, las recomendaciones es leer todos los días por lo menos 10 minutos. En las lecturas que yo te dejé, están muy pequeñitas. Presta mucha atención en cómo pronuncias las palabras, en las palabras nuevas que te encuentres. Si desconoces alguna, pídele a mi amigo o papi que te expliquen qué es, que te ayuden a buscarla en un diccionario para que aprendas y siempre intenta leer y leer y leer. Además de que vas a aprender nuevo vocabulario, vas a aprender cómo se escriben y vas a tener muy buena ortografía. Cuando escribas, bueno, cuida mucho el trazo de tu letra. Esa va a ser la petición constante. Escribir el tema, la fecha en las instrucciones y, pues, darle sentido a lo que escribes. Es, pues, escribir un diario de estas últimas dos semanas. Puedes escribir canciones, inventa una canción. Viene el día del papá, lee una carta a papito. Bueno, tienes que hacer que el escribir y el leer, pues, te signifiquen algo importante. Y, pues, bueno, solo me queda decirte hasta pronto y nos vemos. Espero que pongan pronto. Bye.